Y aquí estamos de vuelta en la copa de titulados de torneos Artauro. En esta ocasión se enfrentarán el maestro Fide, Xulio del Prado, ahí lo vemos en la cámara de abajo, contra el candidato maestro Gabriel Pérez, sin duda un match disputadísimo. Como dicen nuestras encuestas de Instagram, 55% de la gente vota a favor de Gabriel, 45% a favor de Xulio, sin duda un match apasionante. Y ellos parecidos en liches, alrededor de 2.500. Hola Martín, me acompañarás comentando este match, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco más. Pues pensaba que iba a ser una Grunfell por un momento dado, pero no, parece que vamos a tener una India de Rey. Normal y corriente, dentro de lo que es una India de Rey. Y iba a ver esas encuestas a ver qué has votado tú, por curiosidad. El voto secreto. Parece que Alekinin quiere romper el centro, quiere entrar en la columna de E. Y Xulio come de peón de E, muy simétrico, todo muy sólido. También se podría comer del peón de C, ¿no? Una mayoría al negro en el flanco de Dama y una mayoría para las blancas en el centro, de peones. Y os recordamos que el match es a 4 partidas. Aunque si hay uno que llega a 2.5 antes, pues pasa ya de fase a cuartos de final. Es otro match de octavos. Y en caso de empate de 2 puntos, se jugará otro match a 2.5 a la 3 más 2. Y en caso de empate de una partida de Armageddon. Blancas 5 minutos, negras 4 minutos y colores por sorteo. Y ahí vemos tiempos igualados en el reloj. Voy a comprobar que todo se escuche bien. Sí, parece que sí. Yo te escucho bien. Siempre, pero grabándolo me refiero. Por recaso. Y vemos que hay el caballo de 7 que puede ir un montado a E5. Alfil F4 presionando el peón de D6. La casilla E4 va a ser fuerte para algún caballo. Aunque siempre puede quedar un poco inestable ahí por la torre de 8. Y va a ser importante también que el negro lidie con su debilidad del peón de D6. A cambio, los negras tienen un fuerte alfil en G7. Y fuerte expectación, ¿eh? Hay 4 usuarios bien de partida. Y ha hecho el D2 este que suele ser bastante atípico para una FH6 sin un montado. Lo que pasa es que ahora no es para tanto porque puede haber una FH8 en caso de que no quiera cambiar los alfiles. Pero bueno, también conecta las torres. Así que es una jugada bastante decente de D2. La estructura del peón de D2 es blanca en casillas blancas y la dama en casillas negras para que controle mucho más de lo que controlaría una blanca. Y alfil G4, cuando tenemos menos espacio, como es el caso de la posición de las negras, pues nos conviene ir cambiando piezas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un coche de 5 plazas e intentamos meter a 6 personas, lo mejor es eliminar a una de esas personas como en el juego del calamar para caber los 5 restantes. Y eso es lo que está intentando Alekinin, eliminar a su alfil de sobras. Me he recordado bien el otro día la imagen esta que me parece graciosísima de un test que discrimina a usted a los enanos. Y una pregunta era, ¿cuántos enanos crees que quedan en un 600? En total esa imagen. Entonces, si las blancas juegan F3, que es lo que pretende Gabriel Pérez, Alekinin, se estarían debilitando en las casillas negras como E3 o F4, pero a cambio, pues no estarían cambiando esa pieza. Y también a los caballos de las negras. Y ahora es Shulil que plantea un cambio de piezas. Pero a cambio de conseguir un caballo muy activo. Quizás alfil G5... Un caballo H5... No sé qué te parece. Un caballo H5... Es sospechosa. Ya, el problema es que hay una G5, tienes que apartar la dama y entonces un G4 lo mismo te atrapa pieza. Caballo H5 es una jugada sospechosa. Ya. Primeramente alfil G5 toca dama y tu caballo no hace mucho. Por ejemplo. Y segundo, probablemente te puedan comer el peón de D6. Ah, sí. Es una jugada bastante buena. Sí, no la había visto. Ahí Alekinin contento de poder cambiar una de sus piezas. Y me voy a bajar un poco el volumen porque creo que lo tengo un poco subido de más. Vale, le he atacado al peón de D6, así que tiene que buscar una forma de defenderlo. A lo mejor apartándola alfil. Lo que pasa es que tampoco hay mucho sitio bueno para apartarlo. No, quizás simplemente dama C7 o dama B6 intentando molestar un poco en el flanco de dama. No, D6 me gusta, sí. Porque luego a lo mejor hay algún tema sobre el peón de B2. Busca ahí las cosillas. Y la otra es alfil F5 que tiene mucho sentido. Aunque a mí en el alfil me gusta en D7 para buscar una ruptura en B5. Sí, es una buena idea también. Así que dama C7 me gusta bastante. Ah, C7 que mantiene también la idea de romper con B5. La torre de A probablemente venga por B8 para romper ahí. Sí, o a lo mejor así es D5. Y de momento muchas piezas, es una posición aún muy tensa. Y que se decidirá cuando los rivales tengan bastante menos tiempo que ahora. Así que veamos quién será el más rápido. El fin G5 es una jugada que me hace ahí colarse por la casilla F6 con alguna pieza que siempre es molesto. Ya que el negro tiene tantas piezas en el flanco de dama, pues Julio intenta colarse por esas casillas. O sea, me la hacemos caballo F6 ahora, ¿no? Para quedarnos con el alfil de negras y buscar el dama H6. O alfil F6 que también te estás casi quedando con el alfil de negras. Sí, pero caballo F6 ya directamente es una jugada medio ganadora, ¿no? Ya. Sí, es verdad, porque luego se pierde el alfil. Sí, sí. Y a ver cómo reacciona el Ekinin. Veamos si quitas a torre de ahí o... Rey H8 aparte al Rey. Yo quiero quitar el Rey que tiene sentido porque a la torre ya decidías después a dónde la apartas. Y ahora alfil F6 estaríamos amenazando ya cosas como dama H6 para molestar muchísimo. Alfil F6 parece muy dura porque después de caño por F6 sigue viniendo dama H6. Y además estaríamos cambiando la pieza más fuerte de las negras, que es el alfil de G7 que domina toda la gran diagonal. Puf, lo único que se me ocurre es algún F5. Así para mantener la posibilidad de defender el pleno de H7 en un momento dado con la torre por séptima o con la dama. Si F5 no llega, ¿no? Alfil F6 yo creo que torre G8 en algún momento se tendrá que jugar, por ejemplo. O sea, me refiero. Tras dama H6 probablemente haya que jugar un torre G8. Sí, o sea, decía F5 si no aprovecha inmediatamente a que sea F6, pero probablemente se ha de entre ya. Y aquí vemos a Xulio personando un poquito, ¿no? Quizás también esté valorando el caballo F6 si ahí viene con el alfil. Veamos cómo intenta defenderse Gabriel. Pues sí. A ver si encuentra alguna solución creativa del estilo de caballo G4. Es sospechosa esa. Siempre le ha gustado mucho sacar recursos místicos, digamos. Sé sospechoso ese caballo G4. No me acaba de convencer. Y Rey G8 se arrepiente de haber movido el Rey y vuelve. Evitando dama H6. Pero imposibilitando el poder comer en F6 en ningún momento. Así que quizás traer la dama al flanco de Rey con un dama F4 sea una jugada lógica ahora. Quizás un G4. Dama F4, dama G5, amenaza algo como, no sé, bueno, cambiar y dama F6 no parece suficiente. Bueno, cambiar y dama F6 luego se come el de B6, así que puede ser una buena amenaza después de dama F4, dama G5. Quizás una forma de continuar sea dama F4 seguido de G4, inmovilizando bastante a las negras. Y buscando el ataque por el flanco de Rey con H4, H5. Como si todo, como si nada ocurriera en el otro flanco, ¿no? Ya. Buscando el salseo. Y vemos a Shulio con solo un minuto, como decíamos antes. Probablemente esta partida se vaya a decidir con muy poco tiempo en el reloj. Lo cual no sé a quién beneficia. Sin duda el que más tiempo tenga. Ya. Lo cual es que está dudando bastante en las jugadas Shulio. Está apretando mucho, pero sí que Alekinin, bueno, va haciendo sus jugadas, pero va ganando tiempo. Y ahí viene Shulio con la torre. El principio de la pieza que no está jugando. Conviene activarla, ¿no? Y alfil F5 muy rápido de Alekinin, que quiere cambiar una pieza. Voy a decir que quiere comerse a peor, pero bueno, alfil F6 ahora sí que ha defendido por la torre. Y cuidado que si consigue hacer alfil por E4 Alekinin se puede quedar mejor por las casillas negras. Y retira el caballo Shulio. Y yo creo que va a intentar buscar un F4-F5. Mira lo que te digo. Eh, pues me ha convencido esa idea, ¿eh? Va a ser bastante duro. Más que tras F4 lo mismo hay un hack de la dama por C3. Que ahí está. Sí. O quizás un dama G5 para buscar el caballo H5 y las cosquillitas por ese flanco. También. Alfil D7 dama G5 quizás. Aunque a lo mejor dama D8 defiende. Sí, quizás dama D8 defiende, aunque caballo H5 y caballo F6. Es una posición incómoda con negras esta. Y Alekinin también se está apurando mucho de tiempo. Quizás vaya a intentar un dama D7 o algo. Puede ser una buena idea, sí. Sin duda las posiciones con menos tiempo son más fáciles de jugar con el bando con el que es más fácil jugar. Valga la redundancia. Ya, lo que pasa es que se intensifica, es lo que quiere decir. Entonces dama C8 con la misma idea de poder retomar el F5. Y dama G5. Que es una idea que se había comentado por algún momento. Sí. Para un callo H5. Y... Si te entran en el F6 te revientan. Y esta posición empieza a oler... Oler peligrosa para las negras. No sé qué va a intentar aquí Alekinin. No sé si te da tiempo a hacer H6 y contra el callo H5, rey H7 y... Ahí lo vemos escondiendo el rey. No, no se puede te comien en una calidad. Y a ver cómo remata Julio con tan poco tiempo. Dama F6 se quiere colar por H8. Dama D8 se va a colar por H8. Y dama H8 y a rezar, ¿no? Cayo por F5 jaque. Y dama por H7 y... Parece que hay bastante ventaja. Y victoria prácticamente de las blancas aquí. F4 quizás hay que intentar con negras para evitar... El F4 de blancas abriendo la columna y teniendo el alfil por H5. Y F4 parece que ya es medio ganadora. Sí, F4 ahora... Y le atrapa la dama. No, hay dama G7. Ah, bueno, claro, y torre a G8. Y le atrapó la dama. Aún así hay cierta compensación, ¿eh? Yo creo que... Y la partida se pone en rojo vivo. Le atrapa la dama... Alekinin a Xulio, pero... Pero sobre todo no tienes que perder con tiempo con blancas. ¿Cómo? No he entendido. Xulio busca el truco. Pero Alekinin va a hacer simplemente dama H7, por ejemplo. Y punto para Alekinin, ¿eh? Cuidado en los apuros... Sí, ahí... Y torre por G2 parece ganadora. Torre por G2 seguido y torre G8 parece ganadora ya, ¿no? Ya. No sé. Que no sé por qué no la hace. O poco hay que hacer aquí. Bueno, intenta sus cosas, ¿eh? El tío no se rinde, eso me gusta. No sé por qué no encuentra el sacrificio en G2, pero bueno. Este es suficiente para ganar. Y puntito para Alekinin que empieza ganando el match. Vamos a ver si no hay ninguna sorpresa... Sorpresa inesperada. Y mate para Alekinin. Pues muy buena partida, ¿eh? Pues sí. Y Alekinin con sus recursos hasta el final. Pues 1-0 para... Para el jugador canario. 0-1. Bueno, voy a poner... Voy a poner 1-0. Vamos a seguir la lógica del que este arriba va primero. Anda, le he ido 2-0 a Zulio. No sé ni cuándo hemos jugado. Y ahí viene Alekinin buscando aperturas secundarias para no entrar en duros teóricos. Si caballo es C6 probablemente intente alguna especie de... ¿Cómo se llama esto? De incendio con las piezas blancas, con alfil B5. Y C4. Entramos en terrenos... De la inglesa. Que pueden transponer a carocanes, de hecho. E6-D4, penpor, penpor. D5 sigue una carocan. Un ataque pano de la carocan. A ver si transponemos a eso. D5 y D4 parece lógica, ¿no? Transponiendo una tarras. Bueno, una semi-tarras. A ver que es una posición ultra simétrica, ¿no? Sí. En esta clase de posiciones el que primero toma en C4 consigue B5 ganar espacio y parece que... Alekinin busca el peón aislado. Sabemos que en las posiciones con peón aislado, el que tiene el peón aislado no solo es una debilidad para él, sino que, en cambio, ofrece ventaja de espacio en el centro y ofrece una columna, en este caso de E y una columna de C, y puntos de apoyo para piezas en C4 y E4, que el peón de E3, por ejemplo, no ofrece. Entonces, el peón aislado es una debilidad, pero también ofrece otras ventajas como la ventaja de espacio. Y la posibilidad de avanzarlo y cambiarlo y llegar a posiciones muy tablíferas. Muy tablíferas. Joder, tío, eres muy sabio. O sea, yo cuando tengo un peón aislado, pues, si lo tiene el rival me convenzo de que es una debilidad y si lo tengo yo me convenzo de que me da el día a mí mismo. Suele funcionar eso. ¿Y D4? Parece lógica, aunque quizás no quiera... Aunque quizás simplemente H6 para preparar un D4 que el alfil no clave, no lo sé. O un T8 trayendo una pieza. T8 parece muy lógica. D4 también parece muy lógica. Todas me parecen lógicas. ¿Puedo quitarse el tono aislado? Una partida muy... Muy igualada. La clave, esa me gusta. Sí, quizás esa es la que más me gusta, de las que no comentamos. Y de las que comentamos también. Buscando un D4 y presionar a MF3, ¿no? Y B4 de... De la clave. B4, pero ya he pensado que puede intentar darle una vida al alfil de Casillas Magras por Bebos. Que... Apunta al enroque. Siempre... A lo mejor hay alguna línea en la que siempre el alfil... Se cambie por el caballo y... Resulta que el caballo está defendiendo algo importantísimo. Vamos a ver qué tal Shulio. Recordamos que el match es a dos puntos y medio. Lo que significa que en caso de que Shulio pierda esta, estaría contra las cuerdas y obligado a ganar a los dos siguientes. Así que por su propio bien, esperemos que gane. Lo que pasa es que ahora se ha dejado ahí doblar peones y viene el D4. Este ya no me gusta mucho porque es que si cambia, los peones de EF se quedan completamente solos. Sí, me gusta la desaposición para Shulio. El enroque está muy mal. Las estructuras blancas también están arruinadas. No sé cómo va a seguir atacando Shulio, pero... Me gusta la desaposición. Que da simplemente un torre 8. Tiene mucho sentido. Presionando ahí en el peón de E3. También no sé si podríamos presionar en algún momento el peón de E3, algún caballo de E5. Parece más difícil. Ya, justo porque además puedes defenderlo apartando el caballo. Normalmente contra el caballo de E5 y caballo por D4. Por ejemplo. Pero torre 8 sí que me gusta porque traes una pieza al juego simplemente. El alfil de A7, en un futuro no muy lejano probablemente me gustaría tenerlo en B8 para intentar amenazar cositas en H2. Pero de momento está bien en A7. Y vemos a Shulio pensando que... Esperemos que no cometa el error de la primera partida de apurarse mucho de tiempo. Sí, me parece muy pensador este tío. 2 minutos 20 segundos, 4 para Lequinín. Y el tiempo se puede acabar notando. Ahí vemos en la cámara a Shulio cuyas ideas se notan tanto que tiene una luz detrás. Martín, tú no lo estás viendo pero tiene una lámpara detrás. Antes has pasado una foto a ver. Joder, tiene una lámpara gigante, ¿no? Claro, son sus ideas que iluminan toda la sala. Y le sacrifica un peoncillo a Shulio. No sé si me acaba de convencer eso. Bueno, era justo la jugada que había dicho yo, así que eso... La entrada es algo negativo. Bueno, Shulio intenta presionar. Tiene mucha compensación por el peón. Desde luego. No sé si era la que había H4... No sé si hay forma incómoda de defender el peón de F3. Supongo que torre G3. Pero cuando te da la sensación de que a la que te descuides... Se te viene todo abajo. Mira, esa me gusta mucho. Me ha dado al Phil porque la llama tenía una sobrecarga. Lo que pasa es que ahora la llama tampoco tiene buena casilla. Quizás H5 sea una buena casilla. Ya, lo que pasa es que te pueden seguir molestando, ¿no? A lo mejor torre G5... O D7 también sea una buena casilla. Para ir a H3 en algún momento. O F5. F5 mantiene la presión sobre el peón de F3. Y intenta más H3 buscar ahora, ¿no? Y cuidado que Alekinin puede intentar buscar una repetición con torre... Con torre G3. Aún no puede. Dama H4. Alphel G5, dama H5, alphel por F6, pen por... No me gusta eso con negras. Quizás tenga que volver a D7 más adelante. A mí lo que no me gustaría con negras es que me vuelvan a atrapar la dama. Que me parece más raro, pero... Pero cuidado. No parece... No parece que se pueda dar de momento. Pero quizás un alphel C2 que no acabe en F5... Ya verás, ya. Que Alekinin tiene unas ideas también muy diablas. Y... Y Xulio con menos de la mitad del tiempo de Alekinin. Y cuidado Xulio que... No puedes perder esta, ¿eh? Torre G8 tiene mucho sentido aquí. Simplemente activando una pieza. Torre C3 también atacamos... Atacamos... Las fichas de las blancas. Y... Y... Aparte del alphel me imagino que A2... Sí A2 o C2 también... Es que en C2 a lo mejor te gana un tiempo con torre F5. Y alphel F5 es la idea. Ay... Perdón. Claro que sí. Hay que dormir, chicos. Y ahí... Buscando el truquito... Sutilmente... Alekinin. ¿Qué pasa si me terminas de comer la...? ¿Y cuidado? ¿Alphel F5? ¿Qué está pasando? Parece que Xulio se acaba de dejar una... Calidad, ¿o qué? Pasan cosas malas. Pasa que esto puede ser el 2-0, ¿eh? Eso pasa. Eso puede pasar. Alekinin... Hace un gesto con las cejas. Debe estar verificando que todo está correcto. Y no sé muy bien cómo... Cómo quiere Xulio compensar esta calidad de menos. O sea, vale que había compensación, pero no es lo mismo un peón que una calidad. Y dependiendo de cuánto piense Xulio, pues... Nos dará una idea si la tenía calculada, ¿no? Y como está pensando bastante, pues probablemente no la tenía calculada. Y cuidado que si pierde esta tiene que ganar las dos siguientes. Y eso... Eso se han ganado muchas, ¿eh? Pues sí. Y... Y tiene 30 segundos. O sea, que o empieza a mover rápido o... O sea, a ver... Con muy poco tiempo, en una posición... En la que... Vas a necesitar... Barro. Sí, sí. Y esto puede ser el fin de Xulio en el torneo. Torre C5 muy molesta, porque... La disputa y la columna... Quizás da match 3 para evitar el torre C8. Era interesante. Ya, había pensado. Y ahora a lo mejor torre C8. Ah, no, no, no. Que se ha defendido la torre. Sí, torre C8 te comen damita. Y aquí no sé cómo quiere continuar Xulio. Dama H5 y se dejó la dama. A lo mejor... A lo mejor no la ve a Lequinín, ¿eh? Bueno, él la ve. ¿Cómo no lo va a ver? Bueno, a lo mejor estás centrado de calculando el fil por F4, el torre C8. Y 2-0 para Lequinín. Sí, el F4 también se había colgado, ¿no? 2-0 para Lequinín y... Xulio obligado a ganar dos partidas seguidas... Al... Al rival que le acaba de ganar dos. Veamos... Veamos si se sobrepone. Hasta más el resultado. Y vamos a ver si encontramos a un Gabriel jugando más sólido con D5. Y el gambito de dama del cambio... Quiero decir, el gambito de dama aceptado, que es una apertura hiper sólida con las piezas negras. Vale, Lequinín buscando... Buscando posiciones sólidas. A ver cuánto sabe Shulio de esto... Y cuánto sabe Lequinín. Dame 2, principal. Quiero recordar la hastiga alguna vez, pero vamos, que no me acuerdo de nada. Torre de 1 parece muy lógica, ¿no? Lumpor de peón, parece. Y caballo C3 muy lógica también. Simplemente digo jugadas lógicas, tampoco soy un experto en esto. Sí, la verdad que no. A ver, pero bueno, siempre cuando sean lógicas ya... Ya van a ser... Vivamente mejor que las mías. A3 también es lógica para evitar caballos B4 más adelante. Quizás está valorando eso Shulio. Algún B5 a las negras, pero suena que... No sé. No sé, suena expandir uno por el flanco de dama de aquí. Sí. Yo jugaría a 3 siendo Shulio y estando obligado a ganar para evitar que el caballo pueda llegar a D5. Sí, es una buena idea. Y contra el B5 pues el alfil se retiraría a 2. Luego caballo C3 al alfil G5 y intentar buscar algún tipo de ataque. Pero sin embargo Shulio se está volviendo a apurar de tiempo, ¿eh? Sí, a ver que eso le está dando prácticamente el match a Alecín, ¿eh? Sí. Que el tío aguanta, 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 aguanta y en el apuro de tiempo no perdona. Pues sí. Caballo B4 parece lógica. Y B5 alfil B7 parecen lógicas. Y con blancas pues caballo C3, caballo E5. Quizás la torre pueda pasar por D3, H3, para buscar algún tipo de ataque. Y a ver si Shulio encuentra el petróleo. La verdad que al equivalente es esos jugadores que justifican la existencia de los jugadores sólidos. Porque es que te metes en una posición más o menos de nadie con ellos y siempre encuentran ahí recursos y temas con los que se aferran a la vida hasta el último momento. Y dices tú, pero bueno, puedes cometer algún error alguna vez. La defensa muchas veces no consiste tanto en no cometer errores como en hacer que los cometa tu rival. Especialmente cuando estás peor. También. Y eso es lo que tiene que buscar Shulio. Vamos a ver si lo consigue. B5 de Arequinin. Probablemente venga por B3 para controlar D5, es lógica. Por D3 también se puede, pero yo diría que por B3 es algo mejor. No estoy muy seguro de ello. Y D5. Buscando desequilibrar Shulio, eh. Pero, 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 pero. Hay muchos cambios, no me entero de nada. ¿Qué está pasando? Pues que se va a abrir todo y van a poder llover tortazos. Shulio confía en su torre de D1. Y en su torre de G5 y en su dama de D2. Y buscando los truquitos por ahí. Aquí. ¿Todo parece valer para Blanco o es cosa mía? Aquí pueden pasar dos cosas. O bien Shulio se deja todo. O bien Alekinin se deja todo. O la otra cosa que puede pasar es que se simplifique mucho. Y no parece que haya pasado ninguna de las dos. Y parece que Alekinin está intentando buscar una posición desequilibrada. No me acaba de convencer lo que acaba de hacer Alekinin. Y ahora dama por C4 y pencillo de más, ¿no? Bueno, recupera en B2. No es tanto pencillo de más. Es más peón pasado en C6 teniendo que ganar una partida. Que siempre está bien tener un peón pasado en la sexta. Porque aunque lo recupese en B2, o sea, que tampoco parece una buena solución a todos tus problemas. Y dama por C4. No sé si es muy temerario buscar un E5 para que el alfil salga. Mira, ese es inteligente. Porque precisamente defiende de momento el plan de C6. Y evita el E5. Pues cuidado porque Shulio puede ganar esta. No me extrañaría nada. Aunque por supuesto queda mucha partida por delante todavía. Y alfil H4 parece lógica. Sería muy maquiavélico pensar que Alekinin juega H6 simplemente para que Shulio tenga que perder tiempo pensando dónde mover el alfil. Sería muy maquiavélico pensar eso, ¿verdad? Sí. Es que me imagino a Alekinin en su casa diciendo va, voy a hacer H6 para que gaste un minuto y medio. Y lo peor es que funcionará. Shulio. Haz alfil H4. No te compliques. A mí también me convence alfil E3, ¿eh? Ya, me está haciendo caso, ¿eh? Pues o no, creo que en dos match. Pero Dama C7. ¿Qué quiere hacer? Alfil F4. Es que no me convencía alfil E3 por Dama C7, ¿eh? Ya, ya. Bueno, alfil F4 de momento hay un Cayo G6 amenaza. Que... Y Torre D8, quizás. Bueno, pero ahora ha conseguido ganar un tiempo, ¿no? Alekinin ofrece tablas, le recuerda a Shulio que tiene que ganar el juego psicológico del canario. Pero bueno, ¿se puede comer ir al peón de C4, por ejemplo? No sé, me parece ventaja para el blanco. Es decir, ¿por qué voy a repetir? No puedes repetir, tienes que ganar de hecho. Claro. Y sí. Aunque no tuviese por qué repetir. O sea, aunque no tuviese que evitar la repetición, tampoco creo yo que repetiría. Torre ve uno de Shulio y se quiere comer el peón y no le quiere dar nada a Alekinin. Que se recoloca las gafas y con un cloro gesto de que quiere hacer tablas. Joder, cómo lees los gestos, ¿eh? Es que leí un poco de psicología. Y moverse las gafas es que quiere hacer tablas. Sí, eso está escrito, ¿no? Sí. En los sitios donde están escritas las cosas. En cualquier manual de psicología de primero de carrera te lo pone. Ese es el primer capítulo. En tu casa las gafas. Y me está gustando mucho aquí dama por C4, afil a 6 y el caballo a 4. Me está gustando mucho eso. Buscando el jugueteo. Buscando el jugueteo en el flanco de dama. También te digo que hay a 4 directa. A mí me gustaba. Y caballo a 4, Shulio. Confiamos en ti. Dale, Shulio. Muy poco tiempo para Shulio. Dale, dame a 4 match, por favor. Se sigue apurando dama a 4. Mantiene las damas el gallego. Alfil C5. Alekinin busca los trucos. Torre de 2 supongo que aprovecha para... Bueno, dama a 3 también recolocar a la dama que no está mal. Busca el caballo a 4 ganando una pieza discretamente. Sí, es una buena idea. Vemos a Alekinin muy concentrado. A Shulio buscando ganar. No se deja la pieza. Caballo de 7. Caballo de 7 puede ser una buena jugada. Quiere el peón en 7, Shulio. Este caballo de 7, cuidado que puede decidir bastante. Para bien o para mal. Yo diría que para bien. A mí me ha gustado. Yo confío en que vamos a tener más espectáculo. Pues ojalá lleguemos a unos desempates por fin. Si este match fuese a 10 minutos sería muchísimo más igualado. Shulio demuestra muchísimo nivel pero problemas con la gestión del tiempo. Y no sé qué está pensando Alekinin. ¿Que quieres recrificar la calidad? Me extraña, eh. Me parece un poco... Me parece un poco desesperado pero tampoco sé lo más raro que se me ha llegado a ocurrir, eh. Nada por C6 cayó por F8. Pero estás perdido ahí. Y a jugar. Ya, bueno, pero... De estar perdido a perder... Ahí hay una distancia. Pero no sé, yo... A lo mejor estoy pensando Caballo de 7 y a ver cuál juega después. Dejándose Alekinin con la intriga de cuál le va a hacer. Caballo de 7 me imagino que era torre por D7, ¿no? No, de peón, de peón, ¿no? ¿De peón? Bueno, yo había pensado de torre. Ah, y para poner el peón en C7. Sí. También tiene sentido. O a lo mejor primero defenderlo y después ya ver cuándo lo llevo. O sea, no sé, me parece comprometer menos. No me parece que pensar tanto sea algo que deba estar haciéndole Alekinin porque él está a un tiempo a suele pensar mucho, eh. Sí, ahora mismo... Porque es que... ¿Qué vas a hacer si no haces Caballo por D7? O sea, no creo que ahora suyo esté gastando tiempo en pensar... Y sacrifica. Y F3. Hace ahí una amenaza de mate por si acaso cuela. Intermedia. Y está ganado Xulio. Y a ver si consigue rematar. Cubra ahí algunos hakes que pueden llegar a ser molestos. Y a buscar... Armas oscuras. Alekinin. Y ahora puede ganar mucha presión por la columna. Por ejemplo, doblando tu torres, ¿qué pasó? Tiene una más. Una en cada columna. También. Y feliz de la vida, ¿no? Y el único problema es que si juega como está jugando ahora, a más de dos segundos por jugada, va a perder por tiempo. Ya. Puras matemáticas. Hay el cambio de damas que simplificaría muchísimo la posición y, por lo tanto, la tarea también. ¿Y dama F8 quizás busca Alekinin para no cambiarlo? Ya, y me imagino que eso comerá el de A5, ¿no? Y a tirar los peones. Y a tirar los peones. Que de eso va la vida, de ser feliz. Y vamos a ver si Xulio no se deja la dama ni cosas parecidas. No me extrañaría. Está Alekinin jugando muchas. Mucho rápido. Está jugando modo rayo, ¿eh? Modo atraco. Está jugando Alekinin. Le da recuperar el de B2. Lo que pasa es que hay que ver a qué coste. O sea, el coste de que Xulio se está quedando sin tiempo, ese coste. Y también tiene que comer el de A3. A ver, me parecía mejor retirar el de A3 simple y llanamente porque te podías comer el de H6. Sí. Entonces, ahora ya tiene un peón por la calidad. Y vamos a ver que Xulio no se nos vaya ya en esta partida. Está poniendo muy nervioso el reojo de Xulio, ¿eh? A mí también. Vamos a ver si Alekinin se queda quieto o si busca atacar con E5 y E4 e intentar algo por la diagonal. Yo si fuese él me quedaría quieto. La verdad es que tiene muy buenas chances de aguantar esta posición porque ella es un peón por la calidad y además tiene a la pareja de alfiles. Además que a la pareja de alfiles es un bicho en D5 importante. Y Xulio debería cambiarle de negras. Xulio debería empezar a hacer varias jugadas para ganar tiempo o... No sé, es que tú miras el reo que me llevas. Y alfil b3... Alfil b3 no es una jugada muy buena ya. Alfil b3... Empieza a plantearse ellos problemas, ¿eh? Y a preguntarse cosas... Incluso ese y alfil c4, ¿no? Sí. Y... ¡Uf! ¡Pero hay Xulio, por favor! Acaba de mover con 0,0 segundos. Pero, pero... O sea, déjate todo si quieres, pero mueve más rápido, por favor. Y ahora sale que ningún el que aprieta y... Esto no lo pierde en la vida. O sea... Es el que aprieta y el que no necesita apretar. Y parece... A no ser que se deja la vida. Que no tiene pinta. Pues va a ganar fácilmente Alec Kening el match. Y va a pasar a cuartos de final. Y vamos a consultar la tabla a ver contra quién jugaría. Un segundo que lo estoy consultando. Alec Kening jugaría contra el maestro Fide Kiko Veiga. Que ganó al candidato a maestro Gumersindo Fernández. Un rival durísimo. Porque también contamos con dos de los mejores portugueses, sus 18. Kiko Veiga y... Y Bruno Martins. Y Kiko Veiga a lo mejor gana la partida. Bueno, torre c1 y... Y tiene que rendirse. Y 3-0 para Alec Kening. Increíble. Victoria de... Del jugador... Es muy tenaz este chaval, eh. Pues sí. Actualizamos ahí el marcador. Y... Y nos despedimos. No encuentro el marcador. Aquí está el marcador. Y nos despedimos. Hasta cuartos de final. Un saludo. Suscribíos. Compartid el vídeo. Que nos halláis un montón. Y nos vemos en cuartos... Eh... Con más matches. Aunque realmente faltan más de octavos. Pero a partir de ahí. Nos vemos en cuartos con más matches. Un saludo. Adiós. Suscribíos. Compartid. Os veo. Sé donde vivís. Vosotros pensáis que no. Sé donde vivís. Adiós.